Bueno, esto es una aventurilla que tienes que correr porque si te compras raquetas para la nieve y no te metes donde tengas que usarlas, pues quedas muy pobre, ¿no? Así que aprovechando una tormenta de nieve, pues me he decidido ir al Toloño, una zona que conozco un poco y que es muy bonita, y con nieve supongo que tiene que ser mucho más bonita. Pero nada más empezar la subida ya se ve que la nieve que ha caído durante la noche es más de lo que me esperaba y sigue nevando. Después de una hora de caminata y de comprobar que efectivamente el parte del tiempo tenía razón de que la tormenta iba a recrudecerse hoy, pues como que he decidido renunciar. Bueno, ahora aquí empieza la cuesta dura. ¡Piii! Media vuelta. Bueno, y el segundo día ya saliendo desde el parque indirectamente se ve que hay bastante más nieve, aunque la nieve de los árboles ha caído, es un poco más tarde y alguien va por delante mío. Pero el día claro y despejado promete. Y a medida que ascendemos van quedando menos huellas, hasta que al final pues me cruzo con el que iba delante mío, que parece que ha madrugado y ya está de vuelta. Y así llegamos a las ruinas de la abadía del monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles. Bueno, y ya hemos hecho lo más difícil, así que vamos a disfrutar un poco. Vamos a preparar las máquinas de fotos y a ver qué sale. Y aunque el viento no está muy calmado, pues bueno, tampoco es nada grave porque solo son rachas. Así que ahora vamos a seguir adelante, a ver si conseguimos llegar a donde no ha conseguido llegar el que iba delante mío. A ver si con las raquetas, pues lo tengo un poco más fácil. Pero nada, no hay forma. Un poco más arriba sí que llego, pero como no se puede seguir el sendero, acabo pisando encima de unos matorrales y enterrado directamente en nieve. Así que nada, de vuelta a casita, que ya he llegado bastante lejos teniendo en cuenta que voy solo.